Un momento, si no has visto el vídeo anterior, para este ibas a verlo, te dejo el link en la descripción Porque ese es el episodio 2 y si no has visto el episodio 1, pues no entenderás nada Bueno, que vean el último vídeo Si ya lo has visto, ¡empezamos! Estoy empezando a encontrarme mal Necesito comer algo Hola, hola, hola Yo soy Tequendo y es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte Aquí abajo y darle a esa campanita Muy importante, súper importante Vale chicos, me he venido a Andorra para hacer esta intro Estamos en Andorra porque estamos grabando otro vídeo que veréis el fin de semana Bueno chicos, este es el episodio 2 de las máquinas expendedoras Ya hemos visto el día 1 y el día 2, que fueron días duros porque no encontré muchas máquinas Y comí muy poco Así que fueron complicados Y es real, o sea, es real En este episodio creo que vais a ver una parte de mí que no habéis visto antes Porque sufrí bastante haciéndolo La parte hambrienta Bueno, ahora lo veréis El día 3 va a ser un poco diferente a lo que estáis acostumbrados porque no es súper happy, ¿vale? No me acuerdo cómo fue porque fue la semana pasada Pero viendo las imágenes ha sido como muy... Así que nada, espero que os guste mucho Y si queréis el último episodio Cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y siete likes ¡Pum! ¡Equipo de Gendo! Podéis hacerlo Estoy reventado, no me puedo mover Tengo unas agujetas de locos ¡Dios! Hice demasiado ejercicio ayer Hoy no será tan ageterado como ayer Voy a pasarme todo el día en casa editando Así que este episodio pasará rápido Voy a bajar rápido, a buscar alguna máquina y me lo traigo a casa No encuentro ninguna máquina Vale, creo que hay unas, creo que hay unas Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Sí! Aquí hay unas ¡Sí! A ver qué tienen porque... No me lo puedo creer Está vacío No hay bocadillos calientes, solo hay bebidas Y aperitivos No hay sándwiches, solo hay snacks Y además son carísimos Me estoy empezando a desesperar, eh O sea, necesito comer algo ¡Algo! Vale, creo que gracias a haberme comido las orejas he pillado un poco de energías Voy a ir picando un poco de chucherías como postre Y los conguitos los guardo para la merienda A ver si esta noche encuentro otra máquina Y hay un maldito sándwich porque... Me estoy empezando a desesperar Wow, vale chicos Me acabo de despertar de una siesta Estaba editando y me he tumbado 5 minutos para descansar Y se me ha ido de las manos Y me duele la cabeza O sea, me he despertado como... No sé si era por no comer Que me faltan energías o qué Pero... Estoy muy out ahora mismo Me ha despertado la llave ¿A quién se le ocurre hacer este vídeo? Me ha despertado la llave que acaba de llenar Hola, ¿qué tal? La merienda ¿Estás bien? Estoy empezando a encontrarme mal Necesito comer algo O sea, me dan ganas de dejar de hacer este vídeo Laia me acaba de decir que va a pedir sushi para cenar Es que... Yo tengo hambre Y voy a ir a buscar una máquina a un metro o algo Porque necesito un maldito sándwich o me voy a morir Vamos a ir a una estación de metro A ver si hay máquinas Pero tampoco... Sí, detención Vamos a ir a una estación Es que, tío, no me encuentro nadie A ver si hay máquinas Necesito comer, necesito comer Quiero comer esto Quiero comer una hamburguesa Quiero algo caliente Algo caliente Si los metros están cerrados No sé dónde hay máquinas Sinceramente Lo único que se me ocurre es volver a la de esta mañana y comprar papas Dios, voy a palmar Guau No puedo más Guau, aquí no hay papas No hay nada salado Solo hay dulce ¿Cómo puede ser que no hayan papas? No me acordaba Y eso que hemos estado aquí esta mañana, eh Galletas para cenar y galletas para desayunar Chucherías no, es que me da asco ahora mismo No quiero chucherías, eh O sea, tengo como angustia de chucherías Algo más, ¿no? Es que me da asco, o sea, no me apetece comer nada de esto Lo peor es que desde aquí huele al pollo del Kentucky ¿Qué hago con guitos? Tengo para picar entre horas, ¿sabes? Para engañar el estómago No me quiero que vaya a cenar oreos Ya está, ¿no? Una bebida Sí Voy a probar los risquitos a ver si están buenos ¡Pum! Me da que no, ¿no? Están fríos Están caducados, tío ¿Qué dices? No me lo puedo creer Junio de 2017 No me lo puedo creer Estoy flipando Estoy flipando Que creo que vuelve a comer Porque aunque estén caducados Llevan cuatro meses caducados Yo no me los comería Es que son salados Vale, voy a llamar el número que pone aquí para quejarme Hola, buenas Que acabo de comprar un paquete de papas y están caducadas Y por aquí, por aquí cerca no hay otra maquinada de este tipo Nada, me he dicho que lo sentían mucho Que mañana vendrían a devolverme el dinero Bueno, por un euro En fin Voy a pillar algo de bebida Para tener algún sabor diferente Porque es Oreos y agua Cena y desayuno La última oreo de la cena Paquete terminado Mañana más Mi desayuno Buenos días Estamos un día más aquí Con máquinas expendedoras Challenge Bueno He hablado con Laia Me ha dicho que en su universidad Hay una máquina expendedora Así que voy a ir a mediodía A recogerla a la uni Y a ver si ahí encuentro un sándwich Por favor Me duele un poco la cabeza No sé si tiene que ver con la alimentación O qué Pero estoy como Me siento como débil Es como que estoy cansado No tengo ganas de hacer nada Pero bueno Tengo que poder meditar Como siempre Vale Laia me acaba de decir que en su universidad Así que hay sándwiches ¡Woo! Vale, voy a coger papas Y sándwiches Comida y cena ¿Yogurt? Rejar la máquina vacía A ver si he cogido otro sándwich Pero es que ese no me gusta Desayuno, merienda Vale, voy a comerme el de jamón y queso Y este para la noche Con las papas Y el Sprite de ayer Y de postre Galletitas Ya empiezo a sentirme mejor Recargando las pilas Estoy otra vez como de bajón Sin energías Voy a merendar Las galletitas estas Que he comprado antes Quiero que esto acabe ya No más No quiero comer A ver, a ver Tranquilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!